Gloriana Delgado tiene más de un mes con su bebé internado en el servicio de pediatría del hospital Escalante Pradilla. A su pequeño lo afectó una bronquiolitis y lo tienen hasta con oxígeno. Yo hace un mes y 15 días traje a mi bebé por problemas respiratorios, él tuvo bronquiolitis tres veces ya, las cuales le afectó demasiado los pulmones, los tienen inflamados los dos y ahora están, él ocupa oxígeno domiciliar para poder llevármelo para mi casa. Pero ahorita ya le está muchísimo mejor. Sí, ahora gracias a Dios que ya ha mejorado un montón, ya la fiebre y todo eso ya se le fue, está bien. ¿Y qué considera que fue que le dio esta situación, las lluvias, el frío? Bueno, de todo un poco, digamos, todo en conjunto, un montón. Donde yo vivo es muy común, digamos, los climas fuertes, digamos, un día hace sol, el otro día se llueve y así. Y mucha inundación. Y demasiada, entonces es un ambiente muy malo para un bebé tan pequeño. ¿Y ahora tiene que llevarse oxígeno para tener en la casita? Sí, ahora tengo que llevarme oxígeno para la casa. ¿Ya de forma permanente o solo mientras él se cura? No, mientras él, digamos, él mejore los pulmones de él, entonces ya se lo quita. Bueno, y qué complicado, ¿verdad? Usted como mamita, porque Pochero Grande es un lugar bastante lejano para tener acceso, digamos, a llenar el oxígeno y todo esto. Ajá, digamos, queda demasiado largo. Y ahí el único centro de salud más cerca es Buenos Aires. Y tengo que dejar desde donde yo vivo hasta Buenos Aires para poder atenderlo, que me lo atiendan los médicos. En el caso de Yoleni, al mejor, tiene a su hija hace una semana internada, por lo que esta pequeña no ha podido ir a materno. Sí, correcto, ya tiene muchos días, casi un mes de estar con problemas respiratorios, este, que han ido en aumento y el sábado pasado ya fue necesario trasladarla para acá. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha tenido ella? ¿Qué síntomas? Este, tos, mocos, muchos mocos, tos con flemas, fiebre también, este, presentó también vómitos, pero principalmente la tos, la tos y la congestión que no la deja, no la deja dormir bien. Más que todo eso ha sido lo que ella ha tenido. Bueno, ayer se suspitieron, ¿verdad?, las lecciones, precisamente por este tipo de casos. Sí, correcto, de hecho, ella la semana pasada, por estar enfermita, ella no pudo ir a clases, tampoco, durante toda la semana pasada, yo no la mandé a lecciones. ¿En qué nivel está ella? Ella está en materno. ¿Está empezando apenas? Está empezando apenas, pero sí. Lo importante son los cuidados que tiene acá, ¿verdad?, que ya son los expertos, a pesar de que está usted un poquito lejos, ¿verdad?, de su cantón. Ah, sí, yo estoy muy contenta, porque aquí me la están atendiendo muy bien y yo puedo ver que ella está mejorando, está con tratamiento bastante pesadito, pero sí está mejorando bastante, gracias a Dios. Ambas madres tienen a sus hijos hospitalizados con problemas respiratorios. Precisamente este lunes el Ministerio de Salud ordenó la suspensión de las clases hasta el 14 de octubre, lo cual está cumpliendo el Ministerio de Educación Pública, principalmente por la situación crítica que se vive en el Hospital Nacional de Niños, debido al aumento de casos de virus respiratorios en menores. En hospitales regionales, como el Escalante Pradilla en Pérez Celedón, la situación es similar, tanto así que días atrás hasta en los pasillos ubicaron camillas. De julio a septiembre de este año se contabilizan 88 pacientes internados y la cifra en atenciones es mayor. Si se tomara en cuenta a los menores que llegan a emergencias pero que no son internados. De estos 88 casos por problemas respiratorios, 25 menores tuvieron que ponerles un dispositivo para que pudieran respirar. Con respecto a la situación del Escalante Pradilla con lo que son las infecciones de vía respiratoria, sí nos ha estado afectando en los últimos tres meses como tal al hospital. En realidad hemos tenido un aumento de casos de infecciones de vía respiratoria, tanto así que de lo que es de julio, agosto y septiembre, hemos tenido alrededor de 88 pacientes con diagnóstico de infecciones de vía respiratoria y de ellos 68 son lo que se llama, lo que es IRAG, que son infecciones de respiratoria graves. Tenemos de todo, tenemos COVID, tenemos lo que son neumonías, tenemos pacientes con broncoespasmo o asma, pero esos son los principales diagnósticos que contamos ahorita ahí, más otras infecciones sobreagregadas. De edades son variables, tenemos chicos de menos de un mes hasta los 13 años internados. Tenemos una disposición de lo que es o distribución de los casos de edades de 1 a 3 años, tenemos 27 casos, de lo que son de 4 a 6 años tenemos 10 casos y los de 7 a 10 años tenemos 17 casos. O sea, los más pequeñitos son los que se están viendo afectados, exactamente. ¿A qué se puede ver esto, doctor? Tal vez se puede ver a lo que es, bueno, al suspender todas las medidas que teníamos con respecto al COVID, que eran los lavados de la mano, el distanciamiento de entre las personas y el uso de mascarilla, eso puede aumentar también el riesgo de infecciones a nivel de los niños. Sí, sí hemos tenido casos muy graves, entre ellos de los 88 pacientes que tienen un diagnóstico de infecciones de vida respiratoria, muchos de esos niños, alrededor de unos 25 niños, tuvieron que utilizar un dispositivo extra para poder suplementar o mejorar su cuadro respiratorio. En el caso de estar grave, un menor tiene que ser trasladado a centros médicos de la capital, debido a que se carece de una unidad de cuidados intensivos para niños. Nosotros no tenemos unidad de cuidados intensivos en el hospital escalante pediátrico, ¿verdad? Aquellos pacientes que requieren o requieren una unidad de cuidados intensivos o intermedios se deben enviar al hospital de niños, pero de estos se trasladaron alrededor de siete niños para que sean manejados allá en el hospital de niños. ¿Y todos pequeñitos? No, es igual, pero sí con la misma distribución, más entre las edades de uno a tres años. El experto dio recomendaciones importantes. El hecho de, como se sabe, el aumento de las lluvias en estos tiempos, sí es mantenerlos bien abrigados, no exponerlos mucho a lo que es a los cambios climáticos, mantener siempre igual las medidas que se implementaron durante el COVID, que era el lavado de manos, el que usa mascarillas, el distanciamiento social y principalmente con la aprobación de la vacuna, llevarlos a vacunar. Creo que sí sería importante que hay virus de la época que están circulando en este momento. Sí tenemos un aumento de lo que es pacientes que han ingresado con problemas respiratorios por rinovirus o por el mismo virus incitial respiratorio, que es en ese momento el virus que está circulando por la época y que sí deben de tener mucho más cuidado con los niños en esto. ¿Qué son estos virus, doctor, para que la gente que no conoce? Son virus que afectan a aquellos pacientes que tienen alguna disposición para presentar problemas respiratorios, eso les agrava un poco más el cuadro. Así que a cuidar mucho a los niños, pues estamos aún en época lluviosa y están muy expuestos a diferentes virus respiratorios.